Novena por la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María en cuerpo y alma a los cielos. Día 4 Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, Libra un Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oraciones para todos los días Venid y adoremos al Rey de Reyes, pues en ese día su Madre Virginal fue tomada en cuerpo y alma a los cielos. Los ángeles se alegran, alaban y agradecen a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Virgen prudentísima, ¿a dónde vas con el rocío de la mañana? Hija de Sion, con toda la justicia y la amabilidad, hermosa como la luna, escúchame, oh hija, y mírame e inclina tu oído, pues el Rey de Reyes ha deseado grandemente tu belleza. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Eres bendecida por el Señor, oh María Santísima, pues a través de ti nosotros hemos compartido en el fruto de la vida. Por ti, las puertas del cielo fueron abiertas para nosotros. Oh tú, que hoy reinas gloriosamente con los ángeles. He aquí, eres elevada sobre los coros de los ángeles. Intercede por nosotros ante el Señor nuestro Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tú eres la puerta del cielo y la estrella de la mañana. Virgen María, Madre del Rey Eterno y nuestra Reina, haznos agradables a tu Hijo, porque toda virtud, honor y gloria brillan de ti. Oh Madre de Dios, apresúranos a tu patrocinio. Nuestra Madre, nuestra Reina, tómanos como tuyos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración para el día cuarto. Oh María, del mismísimo Dios alegría. Oh María, a la que el ángel saludaría y le confiaría la más hermosa noticia, que en ti viviría el Dios de la vida, el Mesías esperado, ya anunciado y por los corazones anhelado. Oh lirio perfumado, por el Señor siempre santo, haced que digamos siempre sí, y vivamos para ti, pues el buen Dios a ti nos dio, y desde la encarnación te señaló como corredentora para nosotros. Amén. Señor, por mediación de la Virgen María, quien fue elevada al cielo en cuerpo y alma por su amadísimo Hijo Jesucristo, en el día de la Asunción y glorificada sobre los coros de los ángeles y santos, te pedimos que ella mire con materno amor a todos quienes hacemos esta novena, y que interceda para que tú, Dios Todopoderoso, nos concedas esta gracia que necesitamos tanto, si es para la gloria de tu nombre. Que ella sea la que, como corredentora, guíe nuestros pasos hacia nuestro Señor Jesucristo, y nos ayude a comprender y contemplar con inmenso amor los misterios de su pasión, muerte y resurrección. Que sea ella la que, como abogada, nos defienda del maligno, aplastando su cabeza e impulsándonos a rechazar las tentaciones, acompañándonos al recorrer el camino que conduce a la santidad, con ofrecimiento de sacrificio, penitencia y arrepentimiento. Que sea María Santísima, asunta al cielo, quien nos aliente en nuestra oración de reparación por los ultrajes a su inmaculado corazón, y por los pecados de otros que no creen, no adoran, no esperan y no aman a su Hijo Jesucristo. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Oh María, en tu corazón de madre, vengo a buscar luz, fuerza, sostén y paz. Me entrego a tu poder, confío en tu sabiduría, me abandono en tu misericordia. Madre de Dios, puedes socorrerme. Madre mía, tú sabes cuánto lo necesito. Madre, descanso en la ternura de tu amor. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre mía, no permitas que ofendamos a tu adorado Hijo. Para esto, enviarnos tu santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.